El campeón de California 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 Color amado y muy bonito Del estado de Arizona Será que no va a ser podrito Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago va a pasear Con su primer carrera Ahora lleva muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Veían que iba a ser un rodón El moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Por renas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Música Música Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Música Por un descuido, señores De la ciudad de Lorango Perdieron con el pirata Música El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara Música En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata Música El moro sigue corriendo Acumulando carreras Para quedar en la historia Música En la ciudad de Lorango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Música Quiero mandarle un saludo A don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballón El moro de Tepehuanes Todavía sigue ganando Traigan al próximo Saino Música